Con los brazos abiertos Y el corazón encadenado a la soledad Yo camino los desiertos de mi pueblo herido Que tendido está Ayer fuimos dos almas que volaban de cerca en la tempestad Juntos librando batallas y viviendo aventuras Formando un hogar ¿Cómo hacer para dejar de extrañar la calidez de tu cuerpo junto al mío? Yo creí, yo creí en tu sonrisa, en tu mirar, en tu palabra Hoy no encuentro un refugio Que alivie y que dé fuerza A este corazón La jornada es más pesada Cada vez que cae la tarde Y no lo entiendo Nuestro amor cruzaba abismos Sin temor rompía barreras Y hoy no queda nada Cuántas cosas enfrentamos Y fue juntos los recuerdas Pero te fuiste ¿Cómo hacer para dejar de extrañar la calidez de tu cuerpo junto al mío? Yo creí Yo creí, yo creí en tu sonrisa, en tu mirar, en tu palabra Pero tú Decidiste otro rumbo Porque tú Decidiste otro rumbo O había tanta pasión Tanto amor, tanto dolor Y hoy tanto miedo Hoy se me hace tan lejano Aquel bien que me dijiste Que tú me amabas Ya no sé si es un recuerdo O si es solo en mi memoria Ya en nada creo ¿O será que lo que quiero Es olvidar para dejar Ya de sentir Este dolor que me consume Que me está matando en vida Y no me entiendo ¿Cómo hacer para volver a sentir La calidez de tu cuerpo junto al mío? Y vivir Y vivir vibrando unidos Un solo ser en este mundo Pero tú Decidiste otro rumbo Porque tú Decidiste otro rumbo Fue porque tú Decidiste otro rumbo Ayer tanta pasión Tanto amor, tanto dolor Fue porque tú Decidiste otro rumbo Ayer tanta pasión Tanto amor, tanto dolor Y no tan tranquilo Y no tan tranquilo Tanto amor, tanto dolor 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 Tanto amor, tanto dolor